El ex candidato a la alcaldía de Moche por el partido aprista, Henry Sachun, asistió a la audiencia de Roger Quispe como ciudadano por los hechos irregulares suscitados en la gestión a partir del 2007. Hay una serie de denuncias que están siendo ventiladas en el Poder Judicial. El alcalde actual Roger Quispe viene evadiendo la justicia, burlando de la justicia sistemáticamente de hace mucho tiempo. Señaló que ahora el burgo maestre tendrá que rindir cuentas por el pago a una constructora para el recojo de residuos sólidos que nunca se ejecutó y fue considerado por las autoridades nacionales como un hecho delictivo. Hecho delictivo y como un hecho emblemático a nivel nacional de corrupción en el año 2010. Entonces, eso no es ningún chiste, ni como dice el señor Quispe, no que son temas políticos, que son temas de venganza política o que son temas administrativos. Estamos en la etapa final del juicio de un proceso que ha devenido desde Contraloría, Fiscalía, Poder Judicial y en todas ellas se ha venido corroborando y confirmando esta actitud ilícita, esta actitud delictiva, no solamente del alcalde, sino de los funcionarios que están involucrados en este hecho que hoy felizmente ya está aparentemente llegando a su fin. Menciona que en varias oportunidades el alcalde se negó a asistir a manifestar la verdad de los hechos, el cual causó que se frustra el proceso oral. El excandidato llegó a comparar la gestión de Quispe con la que aconteció en Chiclayo. ¿Hay una corrupción en todo caso dentro de la municipalidad? Pero claro, eso es a todas vistas. Tú vas a ver personal, trabajadores que ganan pues 800 mil soles y tienen dos carros. Gente que no tenía nadie que hoy tiene que vive en el Golfo. O sea, regiones que hoy han tenido capacidad de comprar edificios, perdón, sus departamentos. Y entonces eso evidentemente que colinda con lo moral, con lo ético y con lo honrado.